El objetivo de esta ponencia es dar a conocer el concepto muy importante, la experiencia del consumidor, que es un concepto conocido y aplicado en las ciencias de la economía, pero muy poco conocido y aplicado en el área de la informática. Y este concepto podría extender mucho la experiencia del usuario conocido en el área de la interacción persona-computador. Los principales resultados de nuestro trabajo, de hecho nuestro trabajo se enmarca dentro de un proyecto de Ingeniería 2030 de Chile. Y este proyecto se propone como resultado crear asignaturas nuevas, es un proyecto curricular, crear nuevas asignaturas para la Facultad de Ingeniería. Y también hacer un diplomado que es un tipo de posgrado en Chile. Doctora desde la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Chile. Doctora de Cibernética y Estadística en Economía de la Universidad Babel, Bolliá y de Cruz Napoca, Rumanía. Licenciada en Economía, Ingeniera Comercial, Ingeniero de Geofísica y Geología. Virgínica trabaja ahora mismo en Customer Experience, en Service Science, en User Experience, Human Computer Interaction y Calidad de Servicios en Turismo. Nos va a introducir en esta charla los conceptos de experiencia del consumidor. Yo te dejo con mi que está. ¿Cuándo quieras? Buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Mi charla tiene la siguiente división. Primero, voy a abordar algunos conceptos relacionados con la ciencia de los servicios. Voy a profundizar un poco más el concepto de experiencia del consumidor, que es un concepto central de la ciencia de servicios. Voy a tratar de relacionar las dos áreas, HCI y la experiencia del consumidor, terminando con las conclusiones. Nosotros tenemos algo en común. Somos usuarios de servicios. Desde la mañana, cuando nos despertamos, utilizamos servicios. Prendemos la luz, nos duchamos, prendemos la radio, tomamos el bus para ir a la universidad. La universidad también entramos en contacto con otros servicios. Hasta la noche, cuando nos acostamos, estamos en permanente contacto con los servicios, como clientes. También, la universidad, por ejemplo, las instituciones, las empresas, igual son clientes, son consumidores de servicios. Por ejemplo, su bonita universidad es consumidor de servicios de electricidad, de servicios de internet, de servicios de telefonía y de muchos otros servicios. También su universidad es una institución, una empresa de servicios, principalmente de servicios educacionales. Pero también la universidad ofrece servicios de alimentación, tiene varias cafeterías, servicios de biblioteca, hasta que tiene un banco. Entonces, nosotros estamos redondeados, nuestra vida está llena de los servicios. Nosotros podemos decir que vivimos en una sociedad de servicios y en una economía de servicios. El sector de servicios es el motor de la economía de los países desarrollados y en el futuro será el motor de la economía de todos los países. Ya ha ganado lugar a otros espacios, a otros sectores que hace mucho tiempo eran sectores muy importantes de la economía, como es la agricultura, como es la industria. Ahora, este sector representa, contribuye mucho a la riqueza de cualquier país. Este sector representa entre 60 y 80% del PIB mundial, que es el PIB, todos lo saben, el Producto Interno Bruto. Es decir, es la totalidad de los productos y servicios que produce un país a lo largo de un año. Entonces, se refiere a la riqueza de un país y esta riqueza de los países lo dan servicios ahora y en el futuro. También, desde el punto de vista de los empleados, hay como 63% en promedio al nivel mundial de personas que trabajan en esta área de los servicios. ¿Cómo se definen los servicios? Hay varias definiciones de los servicios, pero yo elegí para ustedes dos de los más utilizados y que se encuentran en el libro Administración de Servicios de Christopher Lavlock, que es un autor muy conocido y apreciado en el área de los servicios. Entonces, ¿cómo se definen los servicios? Son actos, desempeño o prestaciones que ofrecen una parte a otra. Entonces, se necesitan dos partes. Se necesita un proveedor y se necesita un receptor o el consumidor, el cliente. Aunque este proceso pueda ser vinculado con un producto autofísico, el desempeño es en esencia intangible. La economía clasifica los productos en bienes y servicios. Los bienes son tangibles, los servicios son intangibles. Otra definición de los servicios, los servicios son actividades económicas que crean valor y proporcionan beneficio a los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado de producir un cambio deseado. En o a favor del receptor de servicios. La creación de valor es un concepto clave relacionado con los servicios. El cliente tiene que recibir valor. Esta es la razón de existir de una empresa, ofrecer valor, ofrecer beneficios a los clientes. Las empresas ya han cambiado el enfoque de marketing antes que eran hacia el producto. Ahora lo cambiaron el enfoque hacia los servicios. La empresa IBM antes decía en su logo, vendemos computadores. Ahora ya cambiaron, ahora su logo dice, ofrecemos soluciones de tecnología, de información a nuestros clientes. Es decir, la idea es de crear valor para el cliente. El cliente va a ocupar un servicio, va a utilizar un servicio solamente si esto le ofrece valor. ¿Qué significa que le ofrece valor? Que satisface sus necesidades, que satisface su demanda de una forma muy conveniente, ofreciéndole lo que necesita entregarle de una forma muy conveniente y a un precio también que es conveniente. Bueno, además, este proceso de la creación de valor es algo recíproco, ya que no solamente es el cliente el que recibe valor, también recibe valor la empresa, porque la empresa recibe dinero por el servicio que está ofreciendo. También hay una relación de este tipo de ofrecimiento, de creación de valor entre la empresa y un empleado de la empresa, porque la empresa está ofreciendo, la empresa está recibiendo el desempeño, el trabajo que hace un empleado. Mientras, el empleado es el que recibe el pago de la empresa y es el que recibe también, quizá no solamente el pago, quizá recibe otros beneficios, otras bonificaciones. También logra, trabajando en la empresa, armar hasta relaciones con sus colegas, trabajar en equipo, ganar experiencia. Entonces, a esto se refiere esta co-creación del valor. Ahora, ¿cuáles son las características de los servicios? La literatura de especialidad, el marketing especialmente, habla de cuatro características importantes de los servicios, que son la inseparabilidad, la intangibilidad, la heterogeneidad, la caducidad. Pero últimamente se agregó este de co-creación. ¿Co-creación de qué? Co-creación del valor. Que en último tiempo tiene más peso. Entonces, ¿cómo sería eso? Enseparabilidad se refiere que el producto no se puede separar un servicio de la persona que entrega el servicio y también del cliente que recibe el servicio. La intangibilidad, ya lo decimos, los servicios son los intangibles. Otra característica de los servicios es la heterogeneidad. Los servicios no siempre, no en todos los momentos se ofrecen de la misma manera. O la misma persona no puede ofrecer de manera igual en dos días consecutivas. Incluso si el cliente busca a la misma persona que lo atendió ayer, que quedó muy contento, quizá el día siguiente no va a quedar igual de contento. Bueno, caducidad, esta es una característica, es muy importante, se asocia también con la sazonalidad. Muy importante y muy importante de los servicios. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si no se ocupa una noche, una habitación en un hotel, ya se perdió la oportunidad. La empresa, el hotel, ya perdió esta oportunidad. Ya perdió el dinero para esta habitación. Igual en una línea aérea, si no vende un pasaje, entonces ya se perdió esta oportunidad. Quedó con pérdidas, dejó de recibir un beneficio. Ahora, Varga y Luz están creando, desde 2004 fueron los pioneros que hablaron de la lógica de los servicios. Ellos dicen que se deben pasar de la lógica basada en productos a la lógica basada en servicios. Ellos dicen que los bienes también son vistos como transmisores de servicios. Por ejemplo, si yo compro un auto, de hecho, no estoy comprando un bien. Estoy comprando este auto porque este auto me va a ofrecer a través de este auto. Yo me voy a satisfacer una necesidad mía de transportarme. De ir a mi trabajo o de viajar. Entonces, este auto como producto ya es visto desde el punto de vista del servicio que se puede obtener a través de esto. Y esto yo lo voy a obtener solamente si yo participo como cliente. Si lo tengo en el estacionamiento no voy a lograr nada. Pero yo voy a participar como coproductor para obtener el beneficio que yo necesito, el valor que yo necesito de transportarme. Solamente si yo lo manejo. Entonces, los productos también deben ser vistos de la lógica de los servicios. La empresa puede hacer propuestas de valor. La empresa puede decir, es decir, la empresa no te va a ofrecer algo como en el caso de un producto. No vas a comprar el litro de leche que lo llevas, es tu propiedad, lo llevas para la casa. La empresa cuando hace propuestas de valor, te dice como en la universidad, por ejemplo. Ustedes hacen propuestas a los alumnos para que vengan aquí, para que trabajen junto con ustedes. Solamente si ellos son como coproductores, si ellos participan en este servicio, junto con el proveedor, participan para ganar al final, para llegar a alumnos preparados para profesar. Ah, sí. Otro aspecto relacionado con esta lógica de servicio es que desde el punto de vista de... La calidad en esta lógica de servicios no es como era antes en la lógica de los productos. No es definida por el gerente de operaciones de una empresa. La calidad es definida y será definida en el futuro de los clientes. Solo que en función de las necesidades de los clientes, con la contribución de los clientes, con la participación de los clientes en el diseño de los productos, se va a definir cuál es la calidad de un producto. Entonces, las opiniones de los clientes van a tener más y más pesos en el diseño y en la calidad de un servicio que se ofrece. Esta lógica ha generado por parte de la empresa IBM una respuesta. Es decir, fue esta empresa la que creó una nueva ciencia que se llama SSM, que se llama Ciencia de Servicios, Administración e Ingeniería. Y, bueno, otra cosa es que esta relación con el cliente es fuente de innovación y diferención para la empresa. Otro concepto relacionado con la ciencia de servicios es el concepto de empresa vista como un sistema. Desde el punto de vista sistémico, la empresa es un sistema abierto que tiene varios componentes, que son los subsistemas. Y todos estos subsistemas contribuyen a cumplir con algunas funciones. Y estas funciones contribuyen a cumplir con los objetivos que tiene la empresa. Estos subsistemas son el input. Por ejemplo, aquí entendemos por input las necesidades del cliente concretizadas en demandas de los clientes. También se necesitan recursos operacionales, como por ejemplo personal, las instalaciones y servicios, los materiales y suministros, procesos, sistemas, planificación y control. También hay varias transformaciones que tienen lugar con el cliente. Por ejemplo, pueden ser algunas transformaciones físicas o algunas transformaciones de información o algunas transformaciones de ubicación, como es el caso del transporte, o algunas transformaciones fisiológicas, como es el caso de las ciencias de la salud. Y finalmente, una parte, un subsistema de este sistema tan amplio que es la empresa, es el output, que es el resultado deseado. Hablando de la universidad, como empresa. Entonces, ¿quién es el input? Los alumnos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los recursos operacionales? El personal, la fuerza laboral. Está compuesto por los profesores, por ejemplo, directamente, indirectamente, varios funcionarios, secretarias. ¿Cuáles son las instalaciones y los servicios? Las salas de clases, la biblioteca, por ejemplo. ¿Cuáles son los materiales y los suministros? Los libros que leen los alumnos, los apuntes que se le ofrecen. ¿Cuáles son los procesos? Aquí hay una... Los procesos son... Estos son los apuntes que crean los profesores. ¿Qué significa la planificación en este caso? ¿Qué serían los horarios, los calendarios académicos? Y finalmente, ¿qué tipo de transformación será? Sufre el alumno que entra aquí. Una transformación informativa desde el punto de vista de la información. Y al final, ¿qué sale? Sale casi un profesional, sale un alumno formado. Bueno, entonces, la ciencia de servicios es un área interdisciplinaria que se enfoca en la innovación sistemática de los servicios y tiene como objetivo mejorar la calidad y productividad de las empresas de servicios. Entonces, pone el énfasis en el diseño y la evaluación de los productos a través del cliente. Aquí tengo finalmente dos definiciones que de hecho se... La ciencia de servicios que de hecho se apoyó, se apoyan en los conceptos de que hablamos anteriormente. El estudio de los sistemas de servicios. ¿Cuáles son configuraciones de co-creación de valor dinámico de recursos? Personas, tecnología, organizaciones, información compartida. Esto lo dijeron Maglio y Sporer en 2007. Vitas define el concepto de ciencia de servicios como que combina la compresión organizativa, humana, comercial y tecnológica para explicar los sistemas de servicios, incluida la forma en que interactúan y evolucionan para crear valor. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que leí sobre el origen de la ciencia de los servicios. Dicen que esta ciencia de servicios se originó después de una conversación telefónica entre Jim Sporer, el investigador de Service Research Center de IBM, y Henry Chisbrook, profesor de innovación y negocio de la Universidad Berkeley de California, en septiembre de 2014, cuando el investigador de la empresa IBM se quejó que para su proyecto en que trabajaba en aquel momento necesitaba una persona que tenga conocimientos de informática, de ingeniería, de administración y de ciencias sociales. Y que le queda muy difícil encontrar una persona con esta preparación. Entonces, el profesor de la Universidad de Berkeley le dijo, le recordó que entre los años 40 y 50 fue la IBM, la empresa que apoyó a las universidades entregando las computadoras, que participó también en el desarrollo de currícula de las ciencias de la computación. Entonces, la discusión fue así, la conversación fue así, IBM creó las ciencias de la computación, ahora debes crear la ciencia de los servicios. Y entonces, parece que los dos entusiasmaron con esta conversación y lo contaron al jefe de investigación de la empresa, de la IBM, y entonces, él también se entusiasmó y de así apareció Service Science Management and Engineering, esta ciencia, gestión e ingeniería de los servicios. Así, se puede decir que se ha pasado de la sociedad de información a la sociedad de los servicios, con estas ciencias. Ahora, la industria informática ya está plenamente madura y su principal área de conocimiento son los servicios profesionales específicos y tiene que enfocar más hacia estos servicios. Un concepto importante de la ciencia de los servicios es el concepto de experiencia del consumidor. Este concepto fue ampliamente discutido, hay varias definiciones, aquí tengo como seis o más. La mayoría se refieren a las experiencias físicas y emocionales que ocurren cuando tiene lugar una interacción entre el producto y los servicios que ofrece una empresa. Y esta interacción está vista en todo su viaje, es decir, desde el punto de cuando aparece una necesidad hasta el punto de cuando se satisface esta necesidad y hasta la post-venta, hasta la evaluación que tiene que hacer el cliente sobre el producto y la manera de cómo fue servido. Otros dicen que la experiencia de consumidor es como una experiencia que tiene cliente con una marca durante el tiempo en que existe una relación de servicios. Con respecto a la gestión de los servicios, estos se hacen para mejorar la calidad de las interacciones entre el cliente y la organización en varios puntos de contactos. Esta interacción, como les decía, se hace entre el cliente y el producto, se hace a través de algunos puntos de contactos, o touch point, que lo menciona la literatura de especialidad. Bueno, ahora vamos a ver otras definiciones de la experiencia de consumidor. Se refiere a la relación entre una empresa y sus clientes o un conjunto de interacciones entre un cliente y un producto, una empresa o parte de su organización. Los clientes tienen experiencias cada vez que tocan cualquier parte del producto, servicio o marca de múltiples canales y en diversos momentos. Entonces, esta experiencia de consumidor se enfoca exactamente a este tocamiento, a esta interacción entre el cliente y un producto que ofrece la empresa, pero no solamente con un producto, no solamente en un punto de contacto. Y con varias, podría encontrarse con varios productos de una empresa, el cliente. Como es un complejo tan amplio la experiencia del consumidor, este concepto se trató de dividirlo en varios aspectos, varias dimensiones, varios elementos. ¿Cuáles serían estos elementos los más importantes? Bueno, difieren de un autor a otro. Entonces, estas dimensiones podrían ser la dimensión sensorial, la dimensión emocional, la dimensión cognitiva, la dimensión pragmática, la dimensión que se relaciona con el estilo de vida y la dimensión relacionada. Esto según los autores Gentil, Spiller y Notch, en un artículo de 2007. Hay otros autores que encuentran otras dimensiones que son parte de este concepto, de este área. El concepto pragmático, el concepto hedónico, el concepto sociabilidad y el concepto de usabilidad. Notan que aquí aparece un concepto relacionado con la informática. Bueno, hay muchas otras divisiones en subáreas de este concepto. También hay algunos que dicen aspecto utilitario y aspecto hedónico solamente. Algunos dan gran importancia a este aspecto hedónico de disfrutar, de goce, porque una persona no solamente tiene que hacer lo que cumple, también le gustaría disfrutar, hacerlo de manera agradable, comunicarse con otras personas. Bueno, según Van Haranta, las características generales de la experiencia del consumidor son las siguientes. Que la experiencia del consumidor explica experiencias subjetivas. Todas las experiencias de un cliente son únicas y son personales. También incluye el pensamiento y las emociones del consumidor. La experiencia del consumidor también es un concepto holístico. Ya vimos que muchas dimensiones puede tener. Y además se realiza en una gran cantidad de puntos de contacto, porque una persona no interacciona con una empresa solamente a través de un punto de contacto. Y sobre varios puntos de contacto. Y se imaginan que cada punto de contacto debe hacer una evaluación de la experiencia. Por eso decimos que es un concepto holístico. Voy a volver a los puntos de contacto, los denominados touch point, porque esta experiencia del consumidor, como le contaba, se construye a través de estos puntos de contacto. ¿Qué es un punto de contacto? Cualquier interacción. En la literatura económica le dicen encuentros. Que se refieren al encuentro, al contacto, la interacción entre el consumidor y las personas de la empresa. Y también la interacción entre el consumidor con las instalaciones y servicios de la empresa. Entonces, un punto de contacto es cualquier interacción que podría alterar la forma en que un cliente se siente con respecto a un producto, marca, compañía, sistema o servicios. Los puntos de contacto, como les decía, son varios, son muchas. Incluyendo, partiendo de la fase de búsqueda de algo, de un pasaje, por ejemplo, hasta la evaluación, la compra y la post-venta. Estos puntos de contacto pueden ser de distintas naturalezas. Estos son, por ejemplo, atmosféricos. Según Stein y Ramazestan, son siete. Primero, los elementos atmosféricos. En la literatura económica le dicen tangibles. Se refieren a las comodidades, al ambiente, al atractivo, al diseño de la tienda. También hay otros, de otras naturalezas. Pueden ser de naturaleza tecnológica, por ejemplo, cuando se interactúa con un sitio web. También pueden ser de naturaleza comunicativa, cuando se trabaja a través de un mensaje promocional. También de tipo proceso, que se refiere al tiempo de espera, a navegación, si se trata de un sitio web. El proceso de servicios. También hay varios tipos de interacciones, de tipo empleado-cliente, de tipo cliente-clientes. Y de tipo interacción con el producto, con respecto al producto, opinar sobre la calidad, variedad, interacciones directas. Bueno, ¿cómo se relaciona con el área de ACI? Se ha conversado, por ejemplo, en la charla de miércoles, se ha mencionado que la UX, esa experiencia de usuario, puede ser extendida. Es decir, a través de un concepto que es más largo, más amplio, que es la experiencia del consumidor. ¿Y cuál sería la diferencia? La UX, es decir, se enfoca en un contacto del consumidor con un solo producto. Pero vimos que en el caso de la experiencia del consumidor, aquí el contacto, la interacción está entre el consumidor y una variedad de productos, una variedad de puntos de contacto. Este concepto, esto de experiencia del usuario, es un concepto central de la ciencia de servicio. Entonces, es este el que relaciona el área de ACI a través de experiencia del usuario con el área de la experiencia del consumidor. Entonces, por eso, Lewis en 2014 dice que CX es como una puente entre ACI y la ciencia de los servicios. Y en realidad, este vínculo no está explicitado, no está investigado suficientemente. Ahora, tal como se evalúa siempre la experiencia del usuario, la experiencia del consumidor también se debe evaluar. Y eso parece mucho más compleja, ¿sí? Es un proceso mucho más complejo, ya que solamente la experiencia del usuario es una parte de ella. Entonces, en su evaluación del concepto, de toda la experiencia del cliente, por supuesto que se podrían ocupar algunos métodos. Y hay un sitio, All About UX, que probablemente lo conocen, que ofrece como casi 90 métodos de evaluación de la experiencia del usuario. Entonces, ya podemos decir que esta podría servir de alguna forma, pero eso es poco, es solamente una parte. Entonces, este concepto debe ser evaluado a través de otros métodos de evaluación que vienen de otras áreas. Áreas de la economía, por ejemplo. Y también se requieren métodos específicos para su evaluación. Un indicador clave podría ser la satisfacción del cliente, pero si encajamos la satisfacción del cliente solamente con un indicador general, eso sería poco. Eso sería muy pobre, ¿sí? Por eso tiene sentido este desarrollo por varias dimensiones que tiene este concepto. Bueno, entonces, ahora también se pueden prestar de otras áreas, métodos que sirven para evaluar este concepto. En la literatura económica se encuentran, para medir la calidad de los servicios, se conocen varias escalas de medición. Una de las más famosas es la escala serufual. Esto, el principal autor que la desarrolló es para Suramán. Y esta escala se ocupa en todas las áreas de la economía. Y cuál es la idea de la calidad de los servicios medida a través de esta escala. Se miden dos aspectos. Se miden las expectativas de los clientes y las percepciones. Y comparando las expectativas con las percepciones, resulta una diferencia. Exactamente dicen que esta diferencia es la que da la calidad de los servicios. La diferencia entre las percepciones y las expectativas. Entonces, esta escala mide paralelamente las expectativas y las percepciones. Bueno, también es una escala con varias dimensiones, especialmente con cinco dimensiones. Y en cada dimensión hay algunos ítems. Y la nota que se da para cada ítem es de uno a siete. Bueno, esta fue la más importante, la que se ocupa. Y si ustedes miran SignDirect o, no sé, EBSCOHOST o cualquier base de datos, van a encontrar miles, millones de artículos que miden, evalúan la calidad del servicio a través de esta escala ServCual. Y esta escala ServCual se particularizó a varias áreas. Por ejemplo, hay una escala derivada de esta que se llama LogServ. Esta como una adaptación de la escala ServCual, pero para el área del alojamiento, especialmente LogServ. LogServ. LogServ se dice aquí, ¿sí? Bueno, también se particularizó para el área de la alimentación, para los restaurantes, con el nombre de DineServ. También se particularizó para el área de ecoturismo, con el nombre de EcoServ. También se particularizó para medir un tipo de rendimiento, de satisfacción, y que se llama en este caso la escala ServCual, que en este caso solamente se basa en las percepciones y no mide las expectativas. Bueno, y también la escala IstoCual, que se refiere a las casas históricas y museos. También hay varias escalas, y hay muchas para que sirven, por ejemplo, y ServCual, que sirve para medir la calidad del comercio electrónico, por ejemplo, y la calidad de la experiencia en sitios web. También hay otras técnicas de minería web que podrían contribuir para evaluar la experiencia del consumidor y podrían ofrecer resultados valiosos. También, hoy día, se trabaja mucho con la minería de las opiniones, que se encuentran en las redes sociales, o incluso en los sitios de las empresas que ofrecen los servicios. También puede contribuir, aunque en general en los negocios o en el área de ingeniería se ocupan más técnicas cuantitativas, y las empresas también ofrecen información valiosa, las técnicas cualitativas, la analiza de las opiniones de los clientes, de los sentimientos de los clientes, y eso sirve mucho como retroalimentación para la empresa. Nosotros trabajamos en un escenario. ¿Cómo sería el turista como el cliente? Entonces, estudiamos sistemas de software relacionados con el turismo. Trabajamos mucho con agencias de viajes en línea, trabajamos con museos virtuales, trabajamos con sitios web de parques nacionales, entre otros. Bueno, voy a cortar el tiempo, no sé cuánto me queda. ¿Nada? Disculpas. Entonces, solamente le voy a dar un ejemplo. ¿Qué quisimos nosotros sacar en evidencia? ¿Cuáles son los puntos en el caso de un viaje? ¿Cuáles son los puntos de contacto? Bueno, encontramos por lo menos 11, pero no son todas, podrían ser muchos más, pero eso decimos que son los más importantes. Por ejemplo, empezando con la exploración de alternativas de viaje. Y para cada punto de contacto, identificamos la compañía, el producto, sistema o servicio con que entra en contacto el cliente, y la naturaleza de la interacción. Por ejemplo, en el caso, cuando se exploran alternativas de viajes, ¿cuál es la compañía con que entra en contacto el cliente con las asociadas de viajes? O con la aerolínea, si está buscando en aerolínea. ¿Cuál es el producto, sistema o servicio? Aquí es un sistema, es el sitio web. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la interacción? ¿De qué forma interactúa la persona con la compañía? Esta naturaleza es tecnológica, es decir, a través del sitio web. Es también una naturaleza comunicativa y también una naturaleza cliente-cliente. En el caso en el cual, por ejemplo, tú antes de hacer eso, ya te conectas un poco a ver lo que dicen las redes sociales. Y comunicas, conversas con, o quizá tienes recomendaciones de algún amigo que viajó y ya conoce esta experiencia. Bueno, ya se pasó el tiempo de todo. Bueno, aquí tenemos otras situaciones, otro ejemplo, otros puntos de contacto. Por ejemplo, en el caso cuando se compra un pasaje y un seguro de viaje. También la situación, el punto de contacto cuando se trata de un cambio de vuelo, la política del equipaje. También cuando tenemos que hacer un check-in online, check-in en el aeropuerto, la salida, el vuelo, la conexión de vuelo, la llegada y hasta los incidentes. A propósito de esto, en la literatura económica hay un subcapítulo muy importante que se llama técnica de incidentes críticos, donde se eligen, se estudian con mucho interés estos incidentes, tanto los positivos como los negativos. Porque también le dicen incidentes a los que son positivos, porque eso también hay que estudiar lo que merecen. El estudio para que este se extiende, una buena experiencia merece ser extendida. Y lo que quieren todas las empresas es ofrecer una buena experiencia a sus clientes. Porque un cliente que tiene una buena experiencia se va a transformar en una persona leal, en un cliente fiel. Y esto va a generar utilidad, esta fidelidad del cliente va a generar utilidad y la empresa va a crecer. Es decir, por eso el cliente es muy importante para la empresa y por eso es visto como una importante fuente de éxito y de diferenciación entre las empresas, de ventajas competitivas para la empresa. En conclusión, la experiencia del consumidor es muy personal y subjetiva. Un dato que quería compartir con ustedes es que el 95% de 3.900 ejecutivos que fueron encuestados piensa que la experiencia del consumidor es fundamental para el éxito de su empresa. Casi el 90% de ellos declararon competir sobre la base de la experiencia del consumidor. Eso lo dice el The Customer Experience Industry Report de 2018. Eso es todo. Espero sus preguntas. Gracias. Por mi parte, desde el punto de vista, primero gracias por la presentación. Y luego la pregunta es, ¿realmente en el ámbito de la informática están preparados para recibir la evaluación de la experiencia del usuario, lo reciben como un punto de evaluación importante las empresas? O sea, una empresa de informática, quiero decir, el sector de la informática, que ya a lo mejor están más acostumbrados a evaluar solamente un aspecto de accesibilidad, deshabilidad, algo más técnico. Cuando se les presenta una iniciativa así que más ambiciosa, que tiene en cuenta más aspectos de la empresa, ¿normalmente estas empresas son receptivas a aplicar este tipo de técnicas? Sí, 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 están muy receptivas. Y hace tres días, pasando por aquí, en el pasillo encontré dos revistas que se llamaban Economía 3, son españolas, ¿sí? Y me sorprendió ver qué tan bien presentadas son las empresas de aquí, de Alicante y de Valencia, porque apareció en las dos revistas, me sorprendió, que se apareció y hablaba solamente del concepto de CX y decían que, entendí, que aquí tuvieron lugar dos hornadas que se llaman Líderes CX en 2017 y en 2018. Y hay empresas como, ¿cómo se llama? Newcomer o algo, Banquilla, por ejemplo, que es una empresa bancaria, otra empresa, sí, había otra, Newcomer, no, no me acuerdo cómo se llamaba, que era una empresa informática que decían que ellos, como hace 25, decían que tienen 25 áreas de actividad y que empezaron como vender, como startups, empezaron y que incluso están vendiendo ahora aparatos de estos para pago automático, y ellos también dijeron que fueron los pioneros en la, no me acuerdo cuál era, algo de relación con los bancos, entre la informática y los bancos. Así que más que vi que existe una asociación que se llama Desarrollo de Experiencia del Usuario, Deu, que tiene como 150 empresas y que se enfocan solamente a esta área de cómo medir y que decían que tienen un sitio, un sitio donde se están viendo los avances en esta área de experiencia del usuario, de las empresas. No sé si respondía a su pregunta. Sí, perfectamente, claro que sí. ¿La pregunta? Sí, para comentar de alguna manera la pregunta anterior, pero de otro punto de vista, un profesor de informática, en general te doy cuenta que los alumnos nuestros están sobrecargados de un montón de otros detalles y la verdad es que mi percepción muy subjetiva es que poco piensan en el usuario. No sé cómo piensan los alumnos de turismo. Piensan realmente, se siente una preocupación para el futuro viajero, turista, o no toman en cuenta de manera apropiada que efectivamente tendrán que trabajar para un cliente real. No sé, así de manera general, ¿es una palabra? Sí, no, no, están preparados para eso, están estudiando administración de los servicios y se preparan para eso, así que tiene una visión hacia el cliente muy bien definida. Una última pregunta para, ¿cómo ves tú, para cerrarla en la comunidad, la conexión de la CX con HCI, cuál es el futuro que deparas tú, cómo van esos dos mundos a converger? Sí, por supuesto, este es el futuro, porque ya la experiencia del usuario, ya decimos, se enfoca en un producto, la interacción con un solo producto, pero aquí, por ejemplo, ya no alcancé a dar todos los ejemplos, porque a un momento dado el cliente no interacciona solamente con un producto, por ejemplo, puede comprar de una vez un pasaje y un seguro, pero entonces está contactándose con dos empresas y con dos productos distintos. Entonces, la experiencia del consumidor es un concepto mucho más amplio, más holístico que la experiencia del usuario, ya no basta con la experiencia del usuario. Sí, esta debe ser extendida. Ah, muy bien. O sea, que nos anticipas un futuro con el cliente, vamos a necesitar muchos impulsos, recopilar muchos datos y vamos a tener que analizar cómo los comportamientos y ser capaces de mejorar las relaciones empresa-cliente y cómo incluso prevenir o mejorar esos aspectos para que la gente se esté preparada. Sí, ya les decía que ya, de alguna forma, pasamos de la era de la información a la era de los servicios. Y es muy importante cómo ocupamos esta información que crece exponencialmente de un día a otro para diseñar mejores servicios. Y esto siempre a través y con el apoyo del consumidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!